Yo soy cantora Que quiere nombrar las cosas queridas Nombrar la gente y la tierra donde es sembrado la vida Nombrar la gente y la tierra donde es sembrado la vida Nombrando digo vecino, al amo, a sequer y paisano Hornos, caballos y fiestas con los chilenos hermanos Con los del campo también y trabajando de temprano Con los del campo también y trabajando de temprano Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual Nosotros fuimos a dobe brazo para cosechar Gente que vive con poco pero no hay mejor lugar El río negro, las barras, los olores de este valle Se hacen vecinos al viento, entre baldíos y calle Entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes Entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes Por la mañana chupilca, ñaco, harina tostada El mote se anda ofreciendo pancutra así con coneada Pancutra bien rebarosa, lindas cosas olvidadas Pancutra bien rebarosa, lindas cosas olvidadas Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual Nosotros fuimos a dobe brazo para cosechar Gente que vive con poco pero no hay mejor lugar